Cuando inicias en el modelaje webcam, se te ha dicho que debes tener unos precios establecidos por cada cosa que haces. El problema radica cuando nos preguntamos qué precios y qué cosas puedo hacer. Por eso yo hoy te daré algunas recomendaciones para que puedas establecer tu lista de precios o como le conocemos tu tip menú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Araís González y hago parte del departamento de contabilidad de Diamante Webcam. Bienvenidos a este nuevo video. El tip menú es una tabla de precios que contienen los diferentes servicios que ofrece una modelo webcam en sus shows. Es importante que las modelos webcam cuenten con su tip menú en su sala de chat, puesto que este te ayudará en tus transmisiones. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que si escribes cifras muy altas, es posible que corras a tus usuarios. Lo primero que debes hacer para realizar tu tip menú es establecer cuáles son los servicios que quieres brindar a tus tipers. Es importante tener en cuenta que cada modelo webcam ofrece diferentes opciones, pero generalmente existen servicios que casi todas las modelos web brindan. En base a eso, este sería el tip menú para una modelo principiante. TIP MENU PM 5 tokens I like you 5 tokens Show Fit 15 tokens Span Ass 35 tokens Flash Ass 35 tokens Flash Ticks 35 tokens Doggy Pose 60 tokens Can2Can 75 tokens Play Pussy 150 tokens Soy Pussy 180 tokens Anal 150 tokens Kun Chows 350 tokens Snack Chat 500 tokens Whatsapp 600 tokens Es muy importante que a través del tip menú ofrezcas ideas llamativas. Y por supuesto muy creativas que salgan de lo tradicional, debes tener en cuenta que mientras más opciones tengas es mejor para tus shows, este tip menú que te acabo de recomendar es muy subjetivo, no puedes cambiarlo según lo que consideres correcto, pero es una base para que puedas desarrollarlo. Recuerda que a medida que vayas evolucionando debes ir aumentando tus precios, no te estanques. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser los primeros en ver nuestros videos y así conocer más del mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewetcam.com y escribirnos a través del icono de Whatsapp para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? Anímate y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chao. Chao.